Música Arrancó, movió la alianza Milo está a su largo de Godoy Ramiro, Ramiro es Persigili La cabeza ahora de Benítez Le queda a Meri Mario Blancato Tomás Armoa La juega para que corre Rera Le gana todo Serrera Se mete en el área, va a Serrera Centro El rechazo de Heredia Armoa Persigili, se la deja Mario Blancato Este juega con Persigili Ferreira nuevamente con Ramiro Va a venir al centro de Ramiro Centro para Rera, la baja Rera Armoa Quiere buscar a Lucero El anticipo Le pica a Benítez Se le va al capitán de Unión Se enoja con Godoy Roja para Godoy Roja para Godoy Increíble, ¿por qué lo echa Godoy? ¿Por qué lo echa Godoy? Portillo En todo caso lo tendría que echar a Le pega Armoa Y casi se le mete a San Pablo Ferreira Piñani Centro para Rera La rechaza le queda a Rera Remate pifiado Marto Lely Anticipo de cabeza de Sebastián Sassolari Brian Aguirre Va Aguirre Anticipo otra vez Sassolari Le queda Aguirre Remata de Aguirre Pierna Oviedo Centro La cabeza de Esquivel Lucero La pierde nuevamente Del borde del área Rechazo de Esquivel La corre Herrera con Hernández Gana el de Alianza Va Herrera La marca de Hernández Sigue Herrera En cara al arco Rera ¡Gol! 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 Mano a mano con Hernández La enganchó para adentro Y la clavó Ahora Alianza 1 Ramiro Persigili Gerardo Ferreira otra vez Lucio Bartolelli Aguirre Juega con Nazareno de Ambrosio Le queda al 7 ¡Gol! 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 De Unión Cacildense Nazareno de Ambrosio El centro cruzado Va Nazareno Centro de Nazareno La cabeza de Esquivel Le queda Pica Benítez No puede Blancato No puede Blancato Esteban Hernández Pega en el pecho de Piñani Juega la Alianza Le queda Lías Pica Tocheto, perdón Ramiro Persigili Creeza el área Si juega hacia atrás está Facundo Grifal Abre muy bien para Persigili ¡Gol! 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 De la Alianza De la Alianza De la Alianza La Alianza Deportiva en cuartos Alianza Deportiva en cuartos El capitán de la Alianza El capitán de la Alianza Se recibe la amarilla Sidi Herrera Heredia Final Alianza en cuartos Con los goles de Facundo Herrera Y Ramiro Persigili